Yo deseo Yo quiero Y esa quien es entonces Si, es que Nano trae la mía Ah, la recato entonces no El cama de la mochila ya la dejé y no pude camaradar Ah, pues yo le dije pollo que le iba a hacer estorbo aquí la mochila Allá quedan todos los churros Ah su teléfono Sí, pero tenemos un problema pollo que ella dejó el teléfono Ah, pues todavía alcanza el poquito Con el teléfono Con la mochila no se pasa Como no pero en una mano y con la otra Jalándose o algo así Anda polvo ah no las canas son zapatos Se mira bien chivisimo Se mira bien chivisimo hija Como que fuera estado subido Con la orilla y con la otra Las orillas están unidas de montaña Vale la pena la verdad este tipo de aventura Me gustó que estuvo bonito la caminata esa amigo Que esto es lo que me ayuda a vivir Que esto es experiencia uno Es que ya es mentido El tapón dale no le dejen eso Para quétale el frillo Lo pulsé con usted Dale dale Ernesto tenemos ganas de dormir Quedarnos a dormir mañana ahí donde ustedes ¿De verdad? Ajá Si se vienen ahí nos venimos con el equipo para asistirlos Vaya Pero tendríamos que mover maletero que tenemos En el pital mañana para acá Pero yo le digo a don como se llama el señor Ululo Yo veo que el frillo lo puede dejar allí o lo deja dentro de acá Si no lo quiere meter hasta allá Ajá Si entran Si entran Ah entonces si lo meten Lulo Allí lo que hace es que tiene que hacer la maniobra despacio Allí donde está la roca Ah si La roca esa es para las lindas de las que vienen manejando Que ya toco que no toco Que se alineen ahí Que se experimenten Ya cuando sale sale ríéndole Jajajaja O salen llorando y llevan topado Han topado Jailos allí Han topado Han dicho a la gente Miren si usted no lo quiere pagar Dejenlo aquí No se lo pasa Y se lo raspa al día Ajá Es como ustedes Yo les digo Si ustedes quieren dejar el pie allí Si se lo quieren pagar Lo pasa La oreja Si lo pasa Si lo pasa Es que tiene que pagar con cuidado ¿Coco? ¿Qué va a pasar? Esta ingresando mañana que horas aquí Ah Pero que más Que más podríamos hacer aquí Alguna otra actividad El cánipe lo pueden hacer Y quedarse en la noche Y ver el amanecer también Es bien precioso el amanecer Un tal cosa que miedo Un tal cosa que miedo ¿Aquí no vieron? ¿Aquí no vieron las botales de sol en la mañana? No Ya había Es que estaba bien Bastante neblina No Ahí se toman unas de la mañanita A las 5 y media sale el sol Ajá En las noches bien chivo Todo es encendido Si Yo me levanté en la madrugada la seguridad que vienen los venimos a asistir si van a crear alimentación me dicen también para que una vez que venga la cocinera no es que andamos comida nosotros andamos cocinera, andamos comida andamos comida como para un mes si la más hermosa es de aquí tírenla para el barranco y ahí en la cabina aquí, ¿verdad? yo voy a traer que porque el viento no deja llegar el sonido ah pues anda para este no, ahí no me va a caer en los palos el que? el silbido no, 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 San Pajero en la noche en la noche ya tiraron un cuete y desde acá lo oí yo en el río chiquito dice que sonó ¿cuánto vale el canopi? si ustedes tiran todos 3 dólares 3 dólares una sola línea ahí, ¿verdad? una sola pero también hay para bajar y después la otra pequeña una de aquí para allá ¿no? no, 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 no creo yo que lo quiera hacer el pastor porque ese viene uno especialmente ah, para eso con el equipo y todo con el equipo y todo para un día que pusieran en la capital en el canopi hasta el río chiquito dicho ya dijeron todo dijeron eso ya un montón de veces hombre hasta ahorita le viene a la mente la mente de este guaruta ya lo iba a tirar yo han escuchado eso de la peña partido para allá de la peña la peña partida la peña piensa que ya estuvo aquí falta mucho todavía porque la trajo el camino o para llegar allá donde del pintal nadie me recogió hay muchas y de aquí de la peña nos vamos nosotros para el pintal y que llegan aquellos brutos allá de aquí nos podemos ir nosotros para el pintal y que llegan aquellos brutos allá para donde para y nosotros aquí nos sale rectecito pero va a bajar solo el maestro ¿y de aquí? ¿y de aquí? ¿y de aquí? no, bueno, sí ¿y de aquí? Hola Sí, sí ¿Qué, qué, qué? Si usted es una mujer que le diga que una mujer, venga, no es una mujer y le diga a usted ¡Huelas, camarón! Sí tiene grandes algas, pero usted es un halago Sí ¿Y por qué te sentís mal, pues? Solo porque le digo a cocos, ¡huelas, cocos grandes, nada que tiene! ¡Y, y, y! ¡Ay, marica! ¡Marica! ¿Por qué estás en odio? Es como que le dije a ti, no, el chape grande, venga Me imagino que así le va a ser y va a caminar así, venga ¡Ja, ja, ja! Escondiendo, está esperando... ¿Qué pasa, pues, cocos? Hasta más caminar aún y así, venga, 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 venga Para enseñársela, Julio Hoy no pase usted, ve si mientras no pase él, para el castigo ¡Qué grandes nalgas tenés! ¡Julio, Julio! ¡No! Es como cuando uno dice una mujer fuera Es lo que le maneja a Silio Es que para mí es un gran... ¿Para Tasilia? ¡Sí! ¡No, yo no! ¡Evole, pues! Hola Hola Ustedes van a pasar a la Tirarajada, ¿verdad? Todavía hay que pasar el cerco, salvo que les estoy dejando a ellos Que yo allá no me puedo pasar, pero es como es otro parque Ah, ok Entonces yo no puedo, ustedes se pasarían allá Pasan el puente, van al otro lado Ajá Y después se regresan al... Al pital Ajá Entonces yo de aquí me regreso, no sé si quieren que le diga a los félix Que lo van a esperar ahí ¿Pulululos? A los félix polululos, eh Que no, que vayan ellos te regreso allá para allá, para donde venimos ¿Cuántos se regresaron allá? Como seis, quizás La mexicana, la mona, la... ¿Avi? Mi tía Abi Mi tía Abi Mi tía Abi Mi tía Abia Mi tía Abia ¡Don Pululo! Ya lo mencionaron, Chuga Ay, te he metido, man Sí, sí, nosotros... Nosotros somos cerqueros viejos Yo también, yo cerco ¡Van a ver! Vamos a quedar, vamos a... El cerco, ¡qué grandes nalgas! ¿Tenés? nos va a traer de cualquier lado nos tiramos no se preocupe por eso tenemos experiencia en eso mira donde vas a pasar que vergüenza por arriba ay dios que vergüenza mira Norma mira mira así es la jugada ya vio que pena ay marica buscan otra cosa y vas ahí con Ernesto mira Nayeli hasta de cabeza si vas a meter ahí que le costaba si vas a chiche me alambre oh wow perdón la rodilla yo voy a reventar ay chiclina chiclina como que es primera vez hija solo el parque son 6 6 manzanas brincao hombre de la parte de abajo si venimos mañana tal vez mañana sería una tarde va porque tenemos que hacer la caminata también de la antena ahí en el pital y la cruzada a los otros países ajá y la hondura y la hondura y no nos van a pedir la prueba de covid dijo ay no nos van a violar aquí sin prueba de covid si 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 cree que cree que no está dale Julio traigalo por acá tienese hola Julio que ya no te pasaste vos pues maje porque yo aquí estoy viendo como se pasan mira este maje camarón huélame 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 va a dejar los huevos ahí camarón se va a rayar la mierda se va a reventar voy a intentar allá eso también si se quiebra conmigo hay que ver por dios Julio te llevan los troncos te llevan los troncos vialo ahora ya no trabajes del pecho vaya no pero es que no la sigues bien acostándonos para los pies va a subir va a ser un pulso si cabal así bebe quiero ver yo ay yo no para que van a intentarlo jajaja yo lo hago yo no definitivamente maje no lo hacemos no lo hace ya la gordura pero crees que hay poquita la fuerza que tengo en los brazos que crees que hay poquitos pesos para levantar no ahí tiene razón si 800 libras que pesas si uno llegaba sin hacer para ponernos que te darmos no lo hago no ahí lo hago no es que el pesor no le ayuda no le ayuda el pesor no pero no te lo guardo el tope ahora me darte las palmas de la mano este es el pital ya aquí estamos en el pital y por qué no esperan a 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 q a la a a a a No, 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 yo le digo mañana Ah, ya mañana, ah, vaya, sí, no, sí estamos bien Ya es ahora, si yo tengo que hacer algo por allá, pues lo hago Ya sé que a las 2 me van a comer madre Vaya, lo único que si acaso no decidimos Tendríamos que mover las cosas ya para acá, verdad Y andamos bastante en maleta Pero por la calle Y si no puede, pues la próxima vez los espero ¿Usted llega hasta el pital? ¿Puede llegar hasta el pital a recogernos? No, no tiene... No, porque la competencia, ustedes ahí pasan molestos No quiero que vaya a haber un cambio de palabra Ok Porque ya muchos nos han sacado de ahí hasta con los soldados Ah, de verdad Los que no están con la cooperativa de los picacheros Los que hacen los viajes Ajá, ajá Y se meten así y los sacan Y con todo es turista Es que sí, los del pital son bien raros, la verdad Los dueños de ahí Los cuentan ahí todo lo que les hacen Sí, sí, sí Y no que no me vayan a hacer algo así a mí Porque a veces no me va a gustar Sí, 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 mejor evitarlo Aunque esto de acá, esto de acá es mío Desde allá está el troncón negro ese, sí Ajá Hasta allá está el rótulo donde tienen el puente y hamaca Esto lo bajaron ellos cuando yo todavía no tenía eso Ah, ok Y ahora estamos en un lío Los juzgados ahí Ajá A ver si el primero de Dios logra ganar la delindación Sí Y más con esto, ¿cómo me van a dejar entrar ahí? No me dan entrar Sí, cierto, cierto Bueno Un gusto, Ernesto, muy amable Cuídense todos Entonces, Ernesto, para quienes lo quieran buscar Se llama los... Alpes del Pital Alpes del Pital En Facebook lo encuentro Sí, sí, está bonito Si quiere toda la asistencia como alimentación, el transporte con el vehículo Camping Se puede reservar tres días antes para no tener allí Inconveniente Ah, inconveniente Ajá Cualquier época del año, ¿verdad? Cualquier época del año Este teléfono ahí para confirmar con alguien 77, 41 Ajá 77, 41 76, 87 Ok Y tenemos el lugar del otro Que es el de aquí metido Uno que usted conteste Sí, es el que le doy primero Que es el que anda llevando en el coquito Ah Pero le voy a dar también el otro Que es el que maneja la chica de la paja La mona acaba de llamar La mona está muy mala La mona está muy mala El otro es 78, 51 55, 87 Ok Entonces cualquiera de los dos pueden confirmar O pueden decirle quiero llegar ahí donde vieron los 4K Vivir la aventura, la caminata que ellos hicieron Pero bueno, si nos venimos a quedar van a ver que chivo acampar Ahí es que me llaman la atención acampar Me llaman la atención acampar ahí Sí, sí Y que andamos preparados también Y aparte que ellos tienen también el equipo Si acaso necesitamos tienen el equipo también Contamos que hagas como unas 7 tiendas de acampar Ah, imagínese 27 ¿7? ¿7 o 27? No, 7 7, ajá ¿Para cuántas personas son las que tienen ustedes? ¿De 6? ¿El qué? Las tiendas para cuántas personas Las más grandes de 6 ¿De 6 personas? De 4, 3 y de una pareja Ok Uy, pues no parece Vaya, usted con la pei Con la pei Con la pei Con la pei Bueno, un gusto, Ernesto Gracias Gracias Cuídese ¿Qué pena vos ¿Qué pena que usted le va a pagar para el sur? ¿Qué pena que usted le va a pagar para el sur? ¿Y qué pena que usted le va a pagar para el sur? ¿Cómo vino en Muñona? Ajá, por ahí Pues sí Porque sí, nos trajo una gran experiencia ¿Y qué ganando dinero, hijo? Lo dejé ya en la casa No, por ahí, o sea, mañana Sí Hola ¿Qué buena onda el señor? Un viejimento, buena onda Sí, sí Sí, por el modo Y hasta agarra plástica Ah, cabal, agarra onda Ya, a ver, ya Chimaño venía de Mojía Ajá, sí, cabal Que supongo que vendría Va a instalar Y él se va para su casa Obviamente Él es uno de los... El dueño, sí, el dueño A él se lo he heredado los hijos A lo mejor Pero está bonito La verdad que Si comparamos del lugar Está mejor que el pital Para venir a estarse así Un rato Despejarse, relax Tiene varios miradores Y todo En el pital Es como más... Ajá Para caminar En el pital es más extremo Bueno, cuando está frío Está frío Pero cuando no hay nada de frío También el pital es aburridísimo Aburrido Solo llegar ahí al chiflón ese O sea, que no hay espacio Ni viento Ajá Ni espacio donde De donde sentarse Ni nada Y hay espacio ahí Para que lo explotaran Pero por qué Es por lo mismo Sí, solo para adentro Para adentro Todo lo que le llega Solo aquí Nada de invertir Cabal Va, y entonces Lo único bonito Que siento yo Es la tienda Ah, la tiendita Esa está calidad Sí Es así Si le lució Mi respeto Por ahí Vamos 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 Vamos